Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, aquí están las recompensas de Division Rivals y FUT Champions En esta ocasión estamos en la cuenta de Edu primero, vamos a abrir los packs en ambas cuentas porque creemos que los Tots Premiers son los mejores que hay Y pues hasta los Ultimates no van a salir cartas más caras, pues seguramente Ronaldo valga más o hasta los de la League One Pero va a ser difícil que salga un equipo tan bueno como este Vamos a los rojitos a ver que nos toca, espero salga algo bueno Carrillo, Ederson, ay 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 ay, menuda F Menuda F aquí, Ederson tiene más media y es más usable Vanega vale sus moneditas, le voy a preguntar aquí cuál va a escoger porque realmente es difícil la decisión No son jugadores del otro mundo, pero vamos a preguntarle aquí cuál quiere Bueno gente, se quedó con Ederson, el portero por media porque Vanega no entra en su equipo Ojito que se petó esto aquí, yo creo es porque nos está metiendo algo tocho Así que vamos a ver el siguiente player, Puck A ver si toca algo, está cargando, ojito, está esto petado Uy Romariño, Romariño es muy buena carta y está muy caro Zowsick ya lo tiene, aquí si es claro que es Romariño Romariño no está nada, nada mal eh Vamos a abrir los packs, a ver si le toca algo, si no nos vamos a mi cuenta a ver lo que tenemos ahí Bueno gente, no ha salido nada en la cuenta de Edu, último sobre para esperarnos de su cuenta De aquí nos vamos a la mía, pack de 50.000 Vamos a darle fuego, espero que toque un caminante Ni un sobre caminó, es sorprendente honestamente Tampoco había tantos sobres pero me deja un poco a disgusto que ningún sobre haya caminado Acuña ni siquiera tagliafico, o sea un medio 83 lo mejor en un sobre Por lo menos tuvo ese Romariño en los rojitos, así que no estuvo mal Vamos a mi cuenta a ver que nos toca Gente, ya estamos aquí en mi cuenta principal Hice OR 2 esta semana, vamos a ver que nos toca Espero tener un poquito más de suerte en los rojos Aparte tenemos un pack Ultimate para abrir Así que vamos a primero empezar por la izquierda nosotros Uy, muy bien, muy bien, muy bien, ok Este, muchos, muchos, yo sé que muchos escogerían el Luke Chow Es mejor carton exactamente Yo busco jugar a Romariño porque me viene bien A mi me viene bien Romariño Y justo de lo que buscaba un Romariño o Manega me ayudan bastante Aunque suene raro, me ayudan bastante Si aquí sale un Manega me conformaría Obviamente sale algo más top Uy, otro Romariño Ay, de haber sabido que iba a salir otro Romariño Casi, casi que me la jugaba Y agarraba a... A Luke Chow, que no estaba mal Porque aquí Zosek, F Ederson, F Y aquí entre los dos voy a agarrar Ederson por media, la verdad Vamos a mis sobres a ver qué nos toca Y se los voy dejando Y si no, pues vamos a espirnos con el pack Ultimate ¡Caminante, gente! ¡Caminante! Ok, primer caminante Ay, no, no es Tots Pero vamos a ver qué es ¿Italiano? ¿MC? Ay, Berratti, menudo F Menudo F de caminante, la verdad Menudo Fsote de caminante Por lo menos esperaba que fuera icono o algo Bueno, no está tan mal lo que salió en el sobre, ¿no? Pero, pues, por lo menos ya calentamos la máquina de los caminantes Bueno, gente, ya estamos con el último pack del día de hoy Un pack Ultimate Díganme ustedes qué salieron sus recompensas Me interesaría mucho saberlo Sigue de nuevo en el canal Te invito a que te suscribas y dejes tu me gusta Que es muy importante para seguir creciendo esta comunidad Que compartan estos videos Síganme en Instagram y Twitter que están en la descripción Y, pues, bueno Vamos a abrir este pack a ver qué nos toca Espero que sea caminante por lo menos Para que me ilusione de un principio ¿Camina? ¿Bien? ¿Tots? 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 No ¿Francés por lo menos? Ay, no, Lloris Por lo menos podemos decir que caminó el sobre, ¿no? Atrás puede venir algún Tots todavía de la Arabia Saudí Por lo menos, pero algo Bueno, un if Bueno, bueno Encontramos aquí Algo, ¿no? Eh, medio malito el sobre Pero algo se suma Así que, bueno, gente Hasta el video de hoy Y hasta la próxima